Y cuando se me dice yo Dos, tres y... Sol, mi Mi si, sol, mi si, ba Mi sol, sol, mi Mi si, mi Mi si, mi Mi si, mi Mi sol, sol, mi Realmente ahí es lo mismo Mi si, mi Ra, pa, pa, pa Te han robado el pan del día Te han sacado de tus tierras Y no parece que termina aquí Desbojado de tu casa Paso en rumbo en la ciudad Sos el hijo de la nada Sos la vida que se va Son los niños, son las madres Son las madres Somos todos caminando No te olvides de esto No, no, no Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Te desbaraten los pies Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Te desbaraten los pies Enterita La nuna y nada más Que mi corazón Ya está fuera de este mundo De este mundo soñando Y el coro al palacio Quiero decirles una cosa muchachos Yo siempre había soñado con estar en este festival Nunca había podido Por cosas de la vida Y por primera vez Hoy estoy aquí Es un sueño para mí Estar con ustedes Agradezco inmensamente Que el Rock al Park Nos haya invitado Este es un momento Para incluirnos Para reconocernos Mirarnos a los ojos No para dividirnos Y menos menos En la música En el arte Muchachos por favor Es lo último que nos queda Lo último que nos queda Que bueno que pueda venir A un festival Donde pueda tocar Una banda de death metal Y una de punk Y una de folklor Porque no Muchachos en serio De verdad Por eso estoy tan feliz De estar aquí Con Rock al Park Y tan agradecido Y porque esto de alguna manera Apenas comienza muchachos Apenas comienza muchachos